Que tenga un toque espesa, que sea como es Un respeto para mi amor, que a veces sin aves Que no sea un huracán, que nunca he hecho el sol Que tenga un aroma familiar, que sea que sin él Que sea un toque espesa, que es mi cuerpo perfecto Aunque buscarte un hombre, que sea tan desconocida Que va a ver como la cual la vida Es simplemente diferente Si una vez nos caminó como armado Yo, 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 yo Solo nos vemos como armado Yo, 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 yo Solo nos vemos como armado Y con la oscuridad, nuestra luna es el sol Y es que no nos llega, no es bella Porque sí, porque se supa ver La casita se abrí Y es que vuelve a ver No me busco, no me busco Esa flor desconocida No me busco, no me busco, no me busco Y es que vuelve a ver No me busco, no me busco, no me busco Yo, 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 yo Todo el amor es simplemente diferente Si tú hablas, estás conmigo como el rejano Todo el amor es simplemente diferente Si tú hablas, estás conmigo como el rejano Todo el amor es simplemente diferente Si tú hablas, estás conmigo como el rejano Todo el amor es simplemente diferente